¿Cómo son los 20 años? Comenzar a recordar lo que son de mi generación un poquito mayores. ¿Cómo son los 20 años? Porque han cambiado los 20 años de antes que los de ahora. En mi caso yo me sentía adulto a los 20 años. Yo ya estaba a los 22, yo ya era profesional. En realidad, viéndolo a la distancia, era un idiota. No pensando en esas cosas que pensaba. No, no, no. Yo hablando de mí personalmente. No, no, Javier, pero es que los chicos de los 20 tienen una visión, teníamos una visión diferente, éramos omnipotentes, por ejemplo. Nada nos podía pasar. ¿Cómo veías? ¿20 años? Una chica tenía 20 años. Ay, no, era un claustro, te lo juro. Yo vivía prácticamente en un claustro. Yo me casé a los 15 años sin haber ido en mi vida a un santo, a una fiesta. No. Nunca me había puesto tacos. Me pusieron tacos para casarme. Los 20 de los 80 fueron unos 20 bien extraños para los peruanos. O sea, no era la situación de ahora de, ah, ok, ¿qué hacemos el fin de semana? Salimos y todo. Era el tema de que, oye, pero si salimos y la bomba y el terrorismo y si el apagón. El toque de queda. El toque de queda. Y me está pensando en independizarse. En ese momento, además, todo el mundo era, llegamos al fin de mes, oye, no nos queda una bomba. O sea, llegó un momento que se convirtió en una paranoia a los 20. Es una cultura del éxito, que no creo que tu preocupación sea solamente conseguir una chamba, sino lograré cumplir mis sueños, llegaré a ese éxito. ¿Es así o no? Claro, pero tus sueños tienes que cumplirlos todos los días, ¿no? Digamos que, para mí, trabajar es lo más importante de mi vida, pero porque tengo que seguir creciendo. ¡Gracias!